Fundación Telefónica al Día se trasladó hasta el edificio Ezequiel Fernández de Telefónica para cubrir el cierre de un ciclo de educación y voluntariado. El día de hoy los técnicos de Telefónica que participaron del programa de formación dual como maestros guías recibieron un reconocimiento por su dedicación y entrega hacia los más de 100 estudiantes de telecomunicaciones de Liceos Técnicos de Alto Espicio, Santiago, Valparaíso y Temuco. Todo este acontecimiento ocurrió en el marco del Día Internacional del Voluntario de Telefónica. Mira, yo pienso que los maestros guías juegan un rol fundamental. Al final el maestro guía es el que articula, como decimos, el aprender haciendo. Nuestros maestros guías, nuestros voluntarios, nuestro programa dual Aprender Haciendo creemos que es la palanca para formar los jóvenes del futuro, los técnicos digitales que requiere nuestro país. Mi experiencia y la de todo el equipo del sur, digamos, ha sido muy enriquecedora desde el punto de vista de conocer muchas realidades. Nosotros por lo general sabemos nuestro trabajo, lo hacemos día a día y siempre vamos aprendiendo cosas nuevas. Pero fíjate, lo que yo alabo, sobre todo de los profes, es que no es lo mismo saber que enseñar. Hay muchos chicos que representan o uno se ve reflejado en ellos, en el más desordenado, que era mi caso, yo no era más inquieto en la escuela y uno lo entiende. Ya pudimos ver el gran compromiso de los maestros guías con sus alumnos y del equipo de Fundación Telefónica con la educación de los futuros profesionales. Con este reconocimiento nos despedimos desde Ezequiel Fernández y nos vemos en otro capítulo de Fundación Telefónica al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!